Dime por qué tu pecho adornas con esas flores Dime por qué con ellas sales a la verbena ¿Por qué tallinados y traidores tus ojos piden amores? Si mientras cortes de cielo me muero de rabia y de pena Yo sabía que yo soy de boca de San Antonio Por libertad, en su barba no me compro un tiempo Y tocante las flores de qué demonio Para gustar los hombres los he puesto Aún te vas a burlar otra vez de mí Mas yo no transito con chulapería Pero es que estás volviendo a la vez de sí Es que ya voy siendo la que me voy a decir Y lo voy a decir Pues tienes que cambiar Por mí te puedes marchar Ay, madre de mi vida Si yo pudiera Estando ella en el mundo Vivir sin ella Pero el vivir muriendo Por su querer Tú sabes, madre mía Que no puede ser Y se lleva la compañía de un hombre guapo ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ya ven, vecino! ¡Tú te cruzaste en mi camino! ¡Lo mataría! ¡Lo mataría! ¡Lo mataría! Me voy pa' siempre si tú me obligas Basta de discusiones Y de arrebatos y de batigas ¡Basas un poquito Tienes que me permiten Que un mundo termina ¡Me voy a matar ¡A la mujer! ¡Tú te cruzaste en mi camino! ¡Tú te cruzaste en mi camino!